Aquí bajamos rulin', pa' todo aquel que tenga su careta Yo salí ruleta, pero con la mía puerta Del perro a la cabaña, porque tengo papeletas Y la tipa me tire, pa' que le meta Yo bajé con seki, lo arete con los croquis Corona es como un gretti, estoy frío con los popis Pondo tarjetero y si este loco a la Cheroke En la playa tengo un yeski, nos lo hacen como joski Bajamos rulin', bajamos rulin', bajamos rulin', bajamos rulin', bajamos rulin', 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 bajamos rulin', 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 Yo yo es pa' la calle, aunque caiga un diluvio ¡Eh! Que seca todo hasta que salga el rubio Yo ando con lo mío, yo no ando con lo tuyo Que seca todo hasta que salga el rubio Oje tu huevo, que lo pusiste y es tuyo Que seca todo hasta que salga el rubio Yo bebo con lo mío, no bebo con lo tuyo ¡Eh! Que seca todo hasta que salga el rubio Somos low light, cuando salgo por ahí, pues lo que hay, la nota no se me cae Yo tengo el Lilo, ligo con spray Que venga María, dime quién me la trae Que me pongo loco hasta que me buele el coco Préndeme la hooka y el McCory de coco Esa es tu novia, cuídala que la choco Y hoy estamos en cuero, todo borracho y loco Bajamos rolling Bajamos rolling Bajamos rolling Bajamos rolling Bajamos rolling Rolling, 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 rolling Bajamos rolling, 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 rolling Yo voy pa' la calle, aunque caiga un diluvio Eh, desacate agua hasta que salga el rubio Yo ando con lo mío, yo no ando con lo tuyo Desacate agua hasta que salga el rubio Yo rojo tu huevo, que lo pusiste y es tuyo Desacate agua hasta que salga el rubio Yo bebo con lo mío, no bebo con lo tuyo Desacate agua hasta que salga el rubio Bajamos picantes con sancocho de habanero Con bicicleta y con los tigueres, lo canten y los cuero El chispero se muere perpero Y tú cuentas como un calvo, siempre con la cero Y baja, que la gente mía nos relaja Tú que te la den guapito, venga y puente me zafaja Dinero caja, condones caja Y tú en la tienda pides rebaja Bajamo rolling Bajamo rolling Bajamo rolling Bajamo rolling Bajamo rolling Rolling, 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 rolling Bajamo rolling, 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 rolling Oye, a que mina que envilo la fuerza Yo soy Vicini, el Yamaha, el derama dice Gensel Mira Claudio Produce La vuelta Bajando record EA Music Gensel Music en la casa Dímelo Claudio La Kikara, la Manta Y yo me que Te re E Y Y Y